Está agonizando Un hombre de glamour pequeñito Compañero de los blanquitos más alticos Cuando están unidos ellos forman un equipo Y si te tiramos quedas frío Ay no me mire mal Coge la suave Esto con detalle Coge la suave Bájame el tono Coge la suave Quiere que te pegue Coge la suave Ay no me mire mal Coge la suave Esto con detalle Coge la suave Bájame el tono Coge la suave Quiere que te pegue Coge la suave Te digo que siga bailando Y siente en el pecho el bajo retumbando La gente me pide que siga cantando El iluminante y la mente te siguen controlando Mi ritmo te sigue provocando La sensación del año pasado que está sonando Que mismo que está cantando y divide mando Y me siguen diciendo ¿Toco hasta cuándo? Bueno vamos a seguir ameando Déjate de culo porque sé que estás mamando Del drama en la forma en que estoy rascando Pero tienes que seguirlo platicando Yo te he visto haciendo que te están luchando No me aguantan una trama y quiere que estás fumando Yo pa' como con nosotros No quiero estar comparando Porque te estamos lisando Ay no me mire mal Coge la suave Esto con detalle Coge la suave Bájame el tono Coge la suave Quiere que te pegue Coge la suave No me mire mal Coge la suave Esto con detalle Coge la suave Coge la suave En lo puro vacilao Sin apuro Prende el forro Hey free Si culea ponte el forro Todos los roperos los tiramos al morro No comemos de chapac ni de porro Cero visa es con rimas los de tono San antes sano Tú sabes como somos Todas las chukis voy a hundirle los monos Las japonesas se quitan el kimono Un hombre de glamour blanjito Compañero de unos morenitos pequeñitos Cuando se involucran ellos coman un equipo Si le tiramos queda rico Yo soy un hombre que pasamos y yo te gustemos también Coge la suave Coge la suave Coge la suave Bájame el topo Coge la suave Marc Jane Coge la suave Oye el lobo Coge la suave Coge la suave Cheo el tapante Coge la suave Ya que si Papi Coge la suave cuando manejen la vía Vale mía Dale toadcito Oye Dj Pedro Y al clave Y cayó Los menores Las cucarachas entran Pero no pueden salir No pueden salir No pueden salir No pueden salir